Hola, mi nombre es Elodima El Partida, soy egresada de la Facultad de Derecho de la PUC, actualmente trabajo en el área de litigios de la firma Cuatre Casas en su oficina de Lima y soy asociada extraordinaria de la Asociación Civil Temis, concretamente fui parte de la Comisión de Actualidad Jurídica, mejor conocida como Enfoque de Derecho.com, entre los años 2014 y 2016. Fui miembro de la Comisión Año y Medio y directora de la Comisión por Medio Año. Yo elegí postular a Temis y elegí como primera opción la Comisión de Actualidad Jurídica porque en ese momento y al día de hoy me sigue pareciendo de vital importancia democratizar el conocimiento del derecho y facilitar el acceso a este conocimiento. Creo que el acceso al derecho sea desde las lecturas a las opiniones hasta poder entender lo que muchos especialistas del derecho dicen o cómo se interpretan las normas está únicamente reservado para una pequeña élite que somos quienes hemos estudiado esta carrera y creo que si bien nos hemos esforzado mucho por estudiarla, creo que hay muchísimas personas que necesitan acceder a este conocimiento de una manera sencilla para efectos de poder resolver problemas del día a día y en ese momento creo que no había mejor manera de hacerlo como estudiante al menos que pertenecer a un portal de actualidad jurídica como lo era y lo sigue siendo Enfoque de Derecho.com Creo que Enfoque de Derecho contribuyó a mi formación como estudiante y finalmente a mi ejercicio como profesional en el derecho enseñándome una lección muy importante y es que no hay un solo tipo de abogado hay muchas formas de ser abogado, hay muchísimas formas de ejercer el derecho no necesariamente uno tiene que ser el clásico abogado de saco y corbata por más que no haya nada de malo en eso creo que a veces los estudiantes de derecho nos sentimos porque me incluyo limitados un poco en las formas en cómo podemos ejercer nuestra profesión porque no necesariamente nos vemos encajados dentro de ese estereotipo y creo que lo que Enfoque de Derecho me enseñó fue precisamente que si uno se mantiene fiel a sus ideales, a sus valores puede hacer de esta carrera una carrera muy linda puedes amar el derecho y amar ejercerlo sintiéndote tú mismo y sin sentir que tienes que encajar en ningún molde predeterminado respecto sobre lo que es ser abogado la mejor experiencia que tuve en Enfoque de Derecho además de conocer a varios de los amigos que he sigo teniendo el día de hoy y de haber conocido en general a personas increíbles creería que fue ser parte de un equipo que entrevistó a candidatos y a representantes de las distintas campañas que hubieron en el marco de las elecciones municipales y las elecciones presidenciales entre los años 2014 y 2016 y creo que fue parte porque lo que más me gustaba era precisamente entrevistar siempre me ha gustado muchísimo esta dinámica de plantear las preguntas investigar sobre el tema, llegar y conocer a la persona conocer un poco de su historia más allá de lo que sabe ese contacto con las personas siempre me ha gustado mucho y creo que se vio elevado, digamos, como la máxima potencia en el marco de estos dos proyectos Enfoque de Derecho es para mí precisamente o fue para mí ese primer momento en el que yo tuve contacto con profesionales de Derecho en distintas ramas y que ejercían el Derecho de distintas maneras y que precisamente iban en contra de todos esos estereotipos que de alguna manera yo tenía en la cabeza y Enfoque de Derecho también fue el primer acercamiento que tuve al ejercicio del Derecho y a la profesión legal porque si bien yo estaba estudiando Derecho yo en ese momento no estaba muy segura de querer ejercer como abogada y siendo parte de Enfoque de Derecho fue que me di cuenta que sí quería ser abogada, que quería ejercer el Derecho y hoy en día eso es lo que hago y creo que precisamente le estoy muy agradecida por haberme dado ese primer acercamiento a mi profesión y por haberme ayudado a convencerme de finalmente lo que quería hacer y por haberme ayudado a hacer